Vamos con imágenes de las figuras de Transformers Studio Series en el evento de la Tokyo Comic Con. Algunas de estas figuras ya están disponibles en este momento, mientras que otras saldrán hasta el próximo año. Así que bueno, vamos a proceder a ver las imágenes. Primero que todo, pues aquí tenemos imágenes que ya les había mostrado anteriormente. Las de Megatron, clase Líder. Aquí vemos a Bone Crusher, lo que vendría a ser la mejora del molde de Optimus Prime de la primera Wave, que sí se ve mucho mejor. Aquí podemos ver lo que vendrían a ser las figuras, una imagen no muy buena en cuanto a calidad se refiere. Aquí vemos a Jetfire, muy bien. Aquí vemos las figuras, ya aquí se pueden dar una idea del tamaño del Jet, del Jetfire. Muy bien. Aquí vemos a Megatron nuevamente. Ahora en una imagen en una mejor calidad. Así es como se supone que debería de quedar la combinación. Esta es la configuración correcta, se supone. Muy bien. Aquí vemos las figuras un poco de lejos. Hasta pusieron en pose de... la misma pose que llegamos a verlo en Transformers Revenge of the Fallen a Sideswipe. Eso está bien. Aquí podemos ver. Muy bien. Y aquí vemos por último a Shutter, en una perspectiva diferente. Y en sí, estas vendrían a ser todas las figuras presentadas en el evento. Lo más llamativo, la combinación de cómo se supone que debería de estar configurado Optimus Prime y Jetfire. Así como también la revelación de Megatron, que fueron las cosas más llamativas. Así que bueno. En sí, esto vendría a ser todo. Me gusta, favoritos, comentenle qué piensan de esto. Y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente. Y cortamos.